Hola, hola nuevamente amigos de Arriba Corazones, ¿cómo seguimos en esta cuarentena con el ánimo arriba? Bueno, pues si no, hoy les traigo otro tip para elevar este nivel de conciencia, para no perder el ánimo. Porque creo que lo que más nos está quitando la paz es la convivencia con las personas. Normalmente íbamos al trabajo, nuestros hijos a la escuela, el marido o la esposa también tienen sus actividades y de esa manera, pues nos veíamos en la noche con mucho gusto para platicarnos. Pero ¿cómo les está yendo en este momento teniendo a la familia arriba? ¡Qué gran regalo de la vida nos está dando para ver dónde están esos puntos de fricción que nos quitan la paz! ¿Cuál es el tip que les traigo el día de hoy? Vamos a utilizar esta convivencia con la familia para ver quién soy yo. Recordemos que desde la bioneuroemoción el otro no existe. ¿Qué significa que el otro no exista? ¡Claro que existe! Pues si yo te pongo un pellizco me vas a decir, ¡óyeme, claro que existe! Lo que hablamos con el otro no existe es que no existe la percepción que yo tengo de la otra persona. Por ejemplo, yo puedo pensar, fulanita es muy impuntual, pero les aseguro que fulanita es muchas más cosas. No nada más es una persona impuntual, puede que sea una gran amiga, puede ser una gran abogada o qué sé yo. A lo que se refiere el otro no existe es que yo nada más puedo ver en el otro lo que tiene que ver conmigo. Ya sean dos cosas. Yo veo en ti algo que yo quiero tener, ¿sí? Que creo que yo no tengo y yo quisiera, entonces lo veo en ti. O dos y la más difícil, yo veo en ti algo que yo tengo, pero que no quiero aceptar porque no me gusta. Lo que se le llama la sombra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para aprovechar esta cuarentena que estamos tan cerca de las personas con las que más convivimos, será ver qué nos molesta de ellos. Pero no como generalmente lo hacemos de, ¡ay, es que esa persona es una pesada! Es que esa persona es una floja. No, lo que yo voy a ver es, eso que tú estás haciendo, ¿qué me dice acerca de mí? Eso que me molesta de esa persona, ¿para qué me molesta? ¿Qué heridas me estás tocando? Un ejemplo, es que mi hija no me hace caso que tiene que lavar los trastes. Yo puedo pasar una vida completa quejándome de mi hija, diciendo, es que es una desobediente, no me pela, ¿sí? No me hace caso y no piensa en mí. Ese no piensa en mí, eso es lo que quiero que trabajemos. Eso es lo que sí me va a empoderar. Eso es lo que sí me va a ayudar a aumentar la calidad de mi vida. Porque si yo me clavo hablando de que ella es una floja, ella no entiende, ella es una desobediente, no voy a lograr nada, porque al otro ni Dios Padre lo cambia. Aquí lo interesante es saber, cuando ella no me obedece, ¿qué me hace sentir? Resulta que cuando yo le digo que lave los trastes y ella no los lava, yo lo que siento es que yo no tengo autoridad sobre ella. Y cuando yo no tengo autoridad sobre ella, me siento no reconocida. Eso sí es lo que me molesta. Eso sí es lo que me duele. Y en eso es en lo que los estoy invitando a trabajar. Cuando el otro haga algo que a mí me saca de mi paz y que a mí me lleva a una emoción de las que conocemos como de baja calidad, que son todas las que vienen del miedo, lo que vamos a hacer es respirar. Imagínense qué maravilla con lo que estamos viviendo que podamos respirar. Es una bendición el poder respirar. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Ya pegó el golpe, ya pegó el estímulo que hizo otra persona, ya me bajó mi actitud, ya sentí una emoción de esas feitas. Y entonces lo que voy a hacer es respiro, me tomo un tiempo y digo, ¿cómo me estoy sintiendo yo ante esa acción que está haciendo esa persona? Me hizo sentir ridícula, me hizo sentir débil, me hizo sentir poco reconocida, siento que me faltó al respeto. ¿Qué siento yo? ¿Qué huella? ¿Qué herida emocional tocó esa persona que está haciendo que mi emoción se vaya a las deñeras? Una vez que detecte qué es esto que yo le estoy pidiendo a esa persona que me ve y no me estoy dando, no me está dando, lo que voy a hacer es dármelo yo. Por ejemplo, yo siento que mi hija no me valora todo lo que hago por ella y por eso ella no puede hacer esto tan sencillo como lavar los trajes. Muy bien, lo que voy a hacer es decirme, Liz Méndez, no necesitas que nadie te valore, tú eres una mujer valiosa y el que tu hija lave o no lave los trastes no te quita a ti ningún valor. Vamos a llegar a un acuerdo con ella para poder tener una convivencia armónica, pero no me va a volver a hacer enojar que ella no lave los trastes porque no me está atacando. Ella no tiene la capacidad de darme más valor o menos valor, porque el valor lo tengo yo simplemente por ser quien soy. ¿Qué les parece? ¿Creen que este tip podría elevar la calidad de su emoción en esta contingencia? Pues les pido que nos dejen sus comentarios en el Facebook de Arriba Corazones y como siempre es un placer para mí poder llegar hasta tu casa por este medio. Por favor, quédate en tu casa. Es un ratito nada más, no falta mucho y juntos lo vamos a lograr. Vamos a salir de esto fortalecidos, resilientes, para volver a estar unidos, para poder volver a abrazar a los seres que más amamos. Les mando un beso y todo mi agradecimiento por dejarme llegar hasta ti. Gracias. Gracias. Adiós.